Hola, mira, estoy súper contenta porque estamos haciendo bastantes acciones para distintos grupos del mundo canino y felino y tú estás en él. Para las profesionales, pues este instante con esto del cumple calma, cumple calma y cumple flores, estamos a tope. El cumple calma va a que tú que eres emprendedor, a tú que eres emprendedor, realmente puedas encontrar la planificación que es para ti, y siendo un ser sensible con los perros y con los gatos, estaría bien que también lo fueses para ti. Y está preparadísimo, ya os estáis apuntando al inicia con todo, planifica como una persona altamente sensible y ejecuta como un pro, un profesional que tú eres y que ya lo estás demostrando, aunque aún no has empezado o que haga poquito que has empezado, este instante te está esperando. También en Vida Natural Animal, es otro grupo de personas que aún no han hecho el curso de Flores de Bach para animales, en los que sí lo habéis hecho esperaros, porque ahora venís vosotros, pues el cumple flores, ¿verdad? Todo eso de cumple, cumple calma, cumple flores, es que el jueves es mi cumple, el 2 del 2, el Día de la Candelaria, y siempre hago cositas. Y el cumple flores, pues ya lo has visto, si has indagado un poco, has visto que en el curso de Flores de Bach para animales hay un descuento muy grande, eso sí, se termina cuando se terminan las plazas, y terminamos el día 2, el día 2 ya no hay ese descuento, entonces dale caña porque hoy y mañana puedes al fin empezar, como han empezado algunas compañeras que has visto aquí en las historias, a entender qué es esto de las Flores de Bach y ver que claramente, tanto en tu familia, si es una familia multispecie, como en tu profesión, ¡guau!, vas a transformarte, vas a sentir que entiendes mejor a los animales, que realmente esto de construir vínculo es posible, y sobre todo en aquellos animales que tienen dificultades, algún tipo de dificultad, ya sean miedos, ya sean traumas, ya sea reactividad, ya sea exceso de emotividad en el mundo de los gatos o antipatías entre ellos, ¡guau!, siempre, siempre, siempre tendrás una herramienta a mano y además sabrás cómo utilizarla, es una pasada. Y bueno, a las que habéis terminado el curso de Flores de Bach ya lo sabéis, lo habéis vivido, lo estáis disfrutando, y sabéis que Elena de las Flores de Ananda está metida en el cumpleflores, porque con las personas que ya habéis hecho el curso de Flores de Bach, pues pronto, pronto, pronto os mostraremos algo, que algunas de vosotras ya lo disfrutasteis conmigo solita hace como cuatro años o cinco años, y ahora pues lo haremos, haremos algo juntas con Elena, que acaba de entrar. Pero falta un tiempito, ya estaréis que esperar. El invierno es largo, winter has come, no is coming, has come, y aquí estamos, o has game es igual. Total, que ahora lo que sí que te quería comentar, tienes todo esto, tienes una súper oportunidad, ¿no? Son tres cositas, hola Elena, tres cositas que creo que puedes sí o sí hacer por y para ti, por y para tus compañeros animales, sea que vives con ellos, sea que trabajas por ellos, ¿vale? La primera cosa que podemos hacer es volver a la aquí y a la ahora, ¿vale? Es algo que no me cansaré nunca, 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 de deciros, porque muchos de los problemas que tenemos de convivencia y de vínculo con nuestros animales es porque estamos en cuenca, porque nos hemos caído dentro del móvil o estamos trabajando en exceso, estamos estresados, no nos sabemos gestionar a nosotros mismos y les pedimos que ellos arreglen sus problemas, que normalmente nosotros somos parte del problema. Pero lo guay y lo bonito es que también somos parte de la solución y la cosa número uno ya da frutos, que es voy a volver al presente, voy a estar más consciente de lo que pasa con mi compañero animal, pues cuando se abalanza a otros perros o es un gato y se vuelve muy loco en mi casa, etc. En lugar de volverme yo más loca y de no gestionarme, voy a intentar estar presente. Ya sabes que te enseño a estar presente y lo practicamos muchísimo en este instante y también aquí tienes cursos para esto, o sea que si dices, ostras, acabo de aterrizar de Marte y no sé quién es esta señora, pues que sepas que hay cursos para aprender a estar presente con tu compañero animal y ver que tanto el paseo, si es un perro, como en el día a día en casa es posible entenderte mejor con él, no desde, que además molaría que supieses cosas, no desde qué es un perro, el conocimiento de la especie, el conocimiento de la convivencia intraspecífica y interespecífica, que esto es muy importante que tengas conocimientos, pero ¿sabes parar? Entonces ahí está, es la primera cosa que me gustaría que tengas en cuenta, empezar a entrenar el parar, ¿vale? Segunda cosa que tiene que ver con la primera, pero que a lo mejor dices, ¡ah, esto vale! Esto sí que lo puedo hacer, es al menos cuatro veces al día, y esto ya es una cosa concreta que puedes hacer, me gustaría que hicieses tres respiraciones profundas, ¿vale? O sea, que sueltes el boli, que sueltes el móvil, que sueltes sea lo que sea, cuatro, tres, cuatro veces al día, tres respiraciones profundas. Si puedes ir al lado de tu compañero animal, tanto mejor, y si no está, pues no está. Y después de estas tres respiraciones profundas, ¿dónde estoy? Estoy aquí, en esta habitación, ¿dónde está mi compañero? Está aquí, a mi lado, ¿y cómo estoy? Estoy nerviosa, ¡uy, qué estresada que estoy con la discusión que he tenido con mi madre, mi jefe, mi no sé quién, ¿vale? ¡uy, qué estresada que estoy con este pensamiento, no me había dado cuenta de preocupación por mi gato, porque no sé qué, ¿vale? Esa es la segunda cosa que puedes hacer. Y si lo haces, y si lo haces cada día, parar cuatro veces al día y decir, voy a respirar tres respiraciones profundas. ¿Dónde estoy y cómo estoy? Vas a notar cambios. Y en tu compañero también. Y la tercera cosa, siempre, 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 podemos aprender un poquito más, ¿vale? Entonces, más allá de lo que podamos hacer de scroll para arriba, scroll para abajo, ver tres vídeos random en redes sociales, ver qué demanda me está haciendo mi perro o mi gato, ver qué carencia hay en nuestro día a día y intentar indagar al lado de un profesional qué puedo hacer más por mi compañero animal. Ejemplo, si mi compañero animal sé que tiene problemas digestivos, voy a buscar un veterinario que tenga que ver con la nutrición, los problemas digestivos, y que me pueda indicar qué puedo leer, qué puedo investigar, qué curso puedo hacer sobre ese tema. Si mi problema es que mi perro es altamente reactivo con los perretes de la calle, pues voy a indagar y preguntar a algún compañero de educación canina, pues eso sí, vas a las redes sociales, por ejemplo, o a cualquier sitio, oye, ¿qué curso me recomiendas? ¿Qué libro me recomiendas? Pero vayamos un poquito más allá de esas horas que nos encantan, ver series, ver películas, me flipa a mí, ¿no? Ver pelis y series, pero sí que es verdad que tienes que encontrar el equilibrio entre este tipo de ocio que es de distracción y el ocio de enfoque, ¿vale? Porque también es ocio el poder tú hacer algún curso, ya sabes que en Vida Natural Animal tienes muchos cursos y en este entorno yo te recomendaría el de FT para animales o si quieres aprovechar el descuento de hoy, mañana y pasado, el de Flores de Vag para animales, que te lleve a tener un vínculo más estrecho con tu compañero animal, a tener unas sensaciones de estoy empezando a gestionar la locura que pensaba que era mi día a día o la locura que pensaba que era mi vínculo con mi perro, con mi gato, ¿no? Entonces, creo que estas herramientas, no creo, lo sé, porque cada vez que entráis me dais las gracias al vídeo número 3 y ya me dais las gracias de ¡ay, vale! Pues están transformando familias multiespecie, entonces estoy súper, súper contenta porque cada vez que tú encuentras que tu corazón se llena porque tu compañero animal está mejor o tu compañera animal siente más alivio gracias a algo que tú has aprendido y me lo dices, a mí también se me llena el corazón, entonces vivan los corazones plenos. Y luego también te quería comentar y eso era un poquito el motivo de este vídeo, que dentro de este entorno febrero empecemos cosas, muchos habéis empezado una nueva convivencia, ¿no? Con un cachorrete, algunos ya hace unos meses que estáis con vuestro compañero animal, a lo mejor algunos vivís ahora mismo con un ser de tres meses, un perrito, me refiero a perros ahora, un perro de tres meses, un perro de seis meses, un perro de nueve meses, XXX, hasta año, año dos meses, ¿no? Y a veces sentís, pues como os decíamos el otro día, Nerea y yo, en un post, ¿no? Que la vida con vuestro cachorrete es too much, ¿no? En plan, Dios mío, está loco, o yo estoy loca, o vamos a acabar todos locos aquí en casa, ¿no? Pues yo y, bueno, también, por supuestísimo, Nerea, ya os hemos dicho muchas veces que no estáis solos y ahora viene lo que os vamos a contar, ¿vale? Esta tarde os voy a enviar una newsletter a todas las personas que os apuntasteis al enlace de cachorretes, ¿vale? Y es eso, o sea, esto es lo que te vengo a decir, ¿no? Que si vives con cachorro o sientes que esta etapa de cachorro para ti es súper importante porque a lo mejor la acabas de pasar o sabes que vivirás con un cachorro pronto, tenemos algo que hemos preparado para vosotras, son seis semanas con nosotras, pero de un modo muy conversacional y al mismo tiempo de apoyo, ¿vale? Queremos acompañaros en la aventura que estáis iniciando y, sobre todo, desde la educación canina empática, conocéis a Nerea, la habéis visto en todos los likes, ¿verdad? Ese tipo de educación canina en la cual vamos, lo que os decía antes, unificando, uniendo esta sensación, ¿no? de familia y también sentir, iremos sintiendo que el vínculo no se rompe, al contrario, crece, ¿no? y buscamos ahí mediante la educación canina empática el bienestar multiespecie, ¿vale? Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma distinta a lo normal. Vamos casi al cero teoría, ¿vale? Y vamos al top acompañamiento. Entonces, estaremos haciendo encuentros semanales en Nerea, yo y el grupito que se junte de papis, mamis, de cachorros y haremos tardes de conversación, el estilo círculo, escucha, ahí es un lugar, un espacio sagrado que a mí me gusta decir, el espacio se llama Escuchando a tu cachorrete y estaréis con nosotras y también con personas como vosotros que están, comillas, sufriendo la aventura de vivir con cachorro, podréis hablar sin tapujos del problema o de los pensamientos nefastos que os vienen a la cabeza o incluso de las esperanzas que tenéis, de las expectativas y hablaremos de si es interesante o no tener expectativas y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sentirás que estás sostenido, sostenida en el proceso de convivir con un loco de cuatro patas y que él cree que tú estás loco, ¿vale? Y está bien porque todos estamos un poquito locos y nos gustaría muchísimo que si tienes un mínimo interés en estar acompañada durante seis semanas en esta aventura de ver medrar, ver funcionar cada día mejor, ver evolucionar, madurar a tu compañero canino jovenzuelo o jovenzuela, que te vengas, que los adolescentes son bienvenidos porque por locos los adolescentes y vamos a estar un día de la semana en este tipo de conversación con sostenimiento. Ya me conocéis, o sea, lo mío es el sostenimiento, sobre todo las que me conocéis de este instante y de mentorías y conocéis a Nerea, ¿vale? Os puede desbloquear muchísimas dudas que podéis tener en este momento o colapsos o bloqueos de Dios mío, no sé qué tengo que hacer ahora con mi perro. Y también otro día de la semana os volcaremos una información concreta, por ejemplo, los temas típicos de que el paseo, los materiales a utilizar antes del paseo, en la casa, cómo podría ser una buena manera de convivir con tu compañero animal, temas muy comunes que se nos siembran dudas y os queremos dejar algunas píldoras, es decir, que cada semana tendremos el momento de encuentro y otro día de la semana tendrás una píldora, un vídeo con algún tipo de también hacer pensar que os haremos pensar para que todas las facetas que vivimos con nuestro cachorro pues las vayamos entendiendo también desde el punto de vista de la educación canina empática y digamos, ah, vale, tengo que hacer esto o, ah, vale, no tengo que hacer lo otro, ¿vale? Entonces, ya sabes, son seis semanas con nosotras, con Nerea de Cambiosis y conmigo de Vida Natural Animal. Un día de la semana tenemos encuentro en directo, en Zoom, todos juntos, sosteniéndonos los unos con los otros, aportándonos los unos a los otros, diciendo, oh, que locos estamos y también aportando soluciones desde nuestra experiencia profesional si nos es posible y también otro día de la semana recibes información la cual te clarifica esto que estás viviendo con tu compañero animal desde nuestro punto de vista, tanto el de Nerea como educadora canina empática, como el mío como veterinaria natural, coordinadora de vida natural animal, terapeuta humana y sobre todo, sobre todo, coach sistémica que aquí esto es muy importante también. Así que, si quieres calma con tu nueva etapa de vivo con un perro joven y quieres sentirte sostenida y ir hacia adelante con esto, te estamos esperando. Así que, bueno, ¿cómo te estamos esperando? Apúntate en el link que pone apúntate cachorros, ¿vale? Pone algo así como apúntate y cachorros, ¿vale? Pues ese es el link, ¿vale? Y bien puede ser aquí en Vida Natural Animal o si estás viéndolo desde cambiosis, pues en cambiosis, ¿vale? Nada, si hoy no llegas porque, ay, este vídeo es de anteayer y lo estoy viendo hoy, pues que sepas que esta tarde estoy enviando un email explicando un poquito con más detalle esta experiencia, ¿vale? Tan bonita y tan de sostenimiento que le podríamos llamar curso, pero a nosotras nos gusta llamarle encuentros y son encuentros de escuchar, ¿no? Y por lo tanto nos encanta pensar en que se podrían llamar escuchando a tu cachorrete, ¿vale? Entonces, os hablaremos de escuchando a tu cachorrete esta tarde en la newsletter, a las personas, solamente las personas que os habéis apuntado en esa lista. ¿Qué más, qué más, qué más? Y estos días, pues como también os iré explicando, oye, apúntate a Flores de Bach porque está de oferta, también te diré, oye, si vives con cachorro o con adolescente que no has vivido muy bien el tema cachorros, pues te estamos esperando en esta experiencia tan bonita que se llama Escuchando a tu cachorrete y las plazas evidentemente son limitadísimas porque son círculos y vamos a hablar unos con otros, no es en plan habla tú, no es que si no tienes ganas de hablar no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es un lugar de sostenimiento y nos gustaría poder estar por todos, ¿no? O sea, que si necesitáis hablar que podáis hablar, por lo tanto, no será un grupo de 50 personas ni de 30 personas, ¿vale? Por lo tanto, cuando veamos que si se nos desmadra la cosa que hay demasiada gente pues ya cerraremos plazas, ¿vale? Eso es todo. Repito, es tan bonito lo que estás viviendo con tu compañero animal aunque ahora sientas que por momentos es un infierno que me gustaría que cada minuto, igual que os he dicho esos tres cositas que hemos dicho al principio del live, que cada minuto pares un momento y mires atrás y digas todo este recorrido lo hemos hecho juntos y después de esas tres respiraciones profundas además de decir cómo estamos él y yo, dónde estamos él y yo, puedas decir honro los pasos que hemos dado. ¿Por qué? Porque nos desbloquea hacia un futuro mucho más tranquilo, mucho más feliz y si no tranquilo, pleno. Así que te espero en una experiencia en la que creo que vas a poder saborear la planitud con tu compañero o tus compañeros si vives con más de un cachorrete o adolescente y Nerea, sé que también te espera con el corazón abierto así que nada, os esperamos ahí. Recuerda apuntarte aquí si quieres la información. Besitos, chao, chao.